de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver y a veces es Dolce, a veces es Bulgari cuando te lo quito después de los party las copas de vino, las libras de Mari tú estás bien suelta, yo de safari tú me ves el culo fenomenal pa' yo devorarte como animal si no te has venido yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar baby a ti no me opongo y siempre te lo pongo